Seguidamente tenemos un proyecto de una de las subcomisiones de investigación, la subcomisión de comunicación para la ciencia, la tecnología y la innovación de Costa Rica, la cual tiene el proyecto de desarrollo de capacidades en los sectores académicos, públicos y privados para la comunicación de la ciencia y la tecnología y la innovación. Esta sesión, esta intervención va a estar a cargo del licenciado César Parral. Por favor. Buenos días. Bueno, esperamos un momentito. De una vez. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un proyecto para desarrollar en este campo, que es el que voy a exponer. Esta subcomisión está integrada por las personas que ustedes pueden ver en la pantalla, los representantes propiamente de CONARE, de las universidades, principalmente de las vicerrectorías de investigación y algunos invitados permanentes de otras instituciones que consideramos importantes, estratégicas para llevar adelante esta iniciativa. El proyecto se denomina Desarrollo de Capacidades en los Sectores Académicos, Público y Privado para la Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Vamos a utilizar esas siglas, Comunicación de la Ciencia, Tecnología y la Innovación. Y los objetivos están planteados ahí, desarrollar espacios donde los sectores público, privado y académico participen activamente en la generación y apropiación del conocimiento científico. También implementar mecanismos que faciliten la transmisión del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación hacia los medios de comunicación colectiva, que ese es un propósito fundamental. Desarrollar espacios de capacitación y actualización profesional, en este caso de los comunicadores principalmente. Pero también hemos hecho actividades con investigadores y con público general. Y fomentar la divulgación sobre la ciencia, tecnología y la innovación por medio de diferentes formatos. Este esquema que ustedes ven en la pantalla es la síntesis y el resumen de todo lo que hemos venido haciendo en estos últimos dos o tres años. Básicamente, nosotros definimos, esta es nuestra estrategia de trabajo, este es nuestro plan de trabajo. Y empieza, este es un tema, el tema de la comunicación de la ciencia, es un tema relativamente nuevo en el país, bastante desconocido y muchas veces incomprendido sobre la trascendencia que esto tiene. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, como corresponde, es investigar cuál es el estado o cuál era el estado de la cuestión. ¿Cómo hicimos esto? Abordamos esto desde tres perspectivas diferentes. Por una parte, que es lo que les voy a exponer, hicimos una encuesta nacional sobre percepción social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta encuesta fue una encuesta bien planteada, rigurosamente elaborada, ejecutada por el IDESPO, una institución con una amplia trayectoria en este campo y con la asesoría de Carmelo Polino, investigador de la red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, RICIT, y se ejecutó en el 2012. Se hizo a nivel nacional. Ahí está la población que se abarcó. ¿Qué temas investigamos? Investigamos las nociones que tiene la gente sobre ciencia y tecnología, el consumo de medios de información sobre ciencia y tecnología, la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, actores, instituciones, producción científica, y la función social de la ciencia y la tecnología. En cada uno de estos cuatro temas o ejes temáticos, desarrollamos una serie de ítems mediante un cuestionario y los resultados están publicados en diferentes sitios web. En el caso nuestro de la Vicerrectoría de Investigación, está en el portal de la investigación. También en la página del NICIT y en CONICIT y en otras páginas. Voy a darles un breve repaso de algunos de los resultados de este estudio que se realizó en el 2012 sobre este tema. Básicamente, este cuadro lo que muestra es que la gente no tiene una idea precisa de lo que es ciencia. Es decir, cuando se le pregunta a la gente qué es ciencia, la gente habla de todo, pero no tiene una idea clara qué es ciencia. Y muchos no saben o no responden. Es decir, todavía peor. Cuando se le pregunta a la gente sobre la noción sobre ciencia y tecnología, lo liga mucho a lo primero que se le viene a la mente, aparatos electrónicos, productos o servicios, telecomunicaciones, avances, en fin, una serie de instrumentos tecnológicos. También, cuando se le pregunta a la gente acerca de algún tema relacionado con la ciencia y la tecnología, la gente lo que dice es que, bueno, se le recuerda el motor de plasma de Franklin Chan, aplicaciones médicas, intel, telecomunicaciones, nanotecnología. Es decir, hay muchos proyectos importantes, trascendentales, en el campo de la investigación científica en este país. Y sin embargo, la gente, el grueso de la gente no los conoce. Hay una encuesta, otro estudio que había hecho el IDESPO un año antes de este, que siempre cito ese gráfico, lástima que no lo traje. Se le pregunta a la gente si conoce alguna actividad relacionada con investigación, con ciencia y tecnología, y el 90% de la gente dice que no conoce. O sea, el 90% de la gente no conoce. Eso es bastante significativo y preocupante. Preocupante para nosotros como universidades, y para nosotros que somos los principales desarrolladores o gestores de la ciencia y la tecnología en el país. En cuanto, bueno, y en esto tienen una enorme responsabilidad los medios, pero nosotros no controlamos los medios. Pero sí podemos incidir en ellos. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, o de lo que estamos nosotros planteando hacer. Si ustedes se fijan, en cuanto a la distribución relativa de las personas entrevistadas, dice que la mayoría ven telenoticiarios, series de ficción, telenovelas, etc. Es decir, muy poca gente se interesa o se preocupa por ver programas científicos. Sin embargo, por ahí creo que aparecen documentales. Sí, ahí aparecen documentales con un porcentaje bajo. Documentales no necesariamente son sobre ciencia, pero bueno, ya es algo. En cuanto a consumos de medios, también en medios impresos, La Nación y Diario Extra y La Teja, son los tres principales. Le llama la atención que como esto ha cambiado en los últimos tiempos, que periódicos como La Teja, ayer me llamaba una periodista de La Teja, para sacar una información sobre una nota que publicamos sobre una nueva forma de combustión que se llama oxidrógeno. ¿Cómo se incorporan? O antier, ameliarrueda.com, el sitio este, que quería también publicar otra información. Entonces, hemos visto un crecimiento, un interés creciente de los medios de comunicación en estos temas y eso ha sido parte o fruto del trabajo que hemos venido haciendo. En cuanto a lo que ven las personas en los medios de comunicación, existe gran dispersión de temas, sucesos, deportes, noticias, entretenimiento. Fíjense donde aparece ciencia y tecnología, que eso es muy interesante. Ahí ustedes lo pueden ver. Está muy cerca de los obituarios. Es decir, estamos compitiendo con los obituarios. En algunos momentos va arriba los obituarios y en otros momentos la ciencia y la tecnología. Y eso es todavía más preocupante. Es decir, que la gente se interese más en ver quién se murió, qué se está haciendo en el país. También en cuanto a la distribución de la frecuencia de uso de la computadora, bueno, hay una, y también lo mostró el estudio este del PROCIC que salió hace poco, que una, por lo menos más de la mitad de la población tiene acceso a la computadora y tiene acceso a Internet. Eso nos muestra una vía para trabajar en este tema de la divulgación. También acerca de los temas de ciencia y tecnología en los que las personas entrevistadas están más informados. Entonces, ahí se muestra computación, celulares, medicina, no sabe. Es decir, la gente asocia la ciencia y la tecnología básicamente con aparatos. Esa es la realidad que nos muestra el estudio. Sin embargo, llama la atención que la profesión del científico es apreciada por la mayoría de los costarricenses, incluso más que deportistas. Sin embargo, el aprecio es mayor entre mayor es la edad de las personas, entre menor es la edad, menor es el aprecio por la profesión científica, lo cual, nuevamente, también es preocupante porque los jóvenes deberían ser los más interesados en apreciar la ciencia y la tecnología. Las instituciones más conocidas que producen ciencia y tecnología, aquí aparecen, esto es un dato positivo, relativamente, aparece la UCR, aparecen otros, aparece el TEC, aparece la UNA, entre los primeros. Es decir, que la población dentro de la idea que tiene sobre ciencia y tecnología sabe o asume que son las universidades las principales gestoras del desarrollo científico. Y las universidades pues están posicionadas como instituciones muy confiables entre los costarricenses en temas de ciencia y tecnología y eso nos ha permitido en los últimos años que los periodistas y los comunicadores usen cada día más fuentes universitarias. Eso es positivo, ¿verdad? no todo es negativo. En cuanto a la población entrevistada según quién debe ser, quién debe apoyar la ciencia y la tecnología, pues también los costarricenses consideran que son las universidades y el gobierno. Es decir, eso es coincidente. Posteriormente a esta encuesta, ese fue el primer estudio. Posteriormente nosotros hicimos un FODA con una población de comunicadores que trabajan en las instituciones científicas, en este caso con 25 instituciones científicas. Hicimos un FODA que contó con la colaboración de Ricardo Carvajal de Fundevi y el apoyo de la red Citec. Este FODA básicamente analizó las siguientes dimensiones, tanto en fortalezas, comunicación, infraestructura, producción de conocimiento, diversidad, en oportunidad en las tecnologías de información, en el espacio para la divulgación, Costa Rica sensibilizada, infraestructura para la divulgación, marca país, en la debilidad de los recursos humanos, la evaluación del impacto, el conocimiento de la investigación, capacitación, infraestructura, desintegración y en amenazas, política, comunicación sin foco, etcétera. Es decir, ahí en este FODA nos permitió tener como los grandes ejes a nivel macro que surgen del análisis del trabajo digamos cotidiano de los comunicadores y en cada uno de estos subtemas o dimensiones pues se elaboraron una serie de obviamente hay una serie de fortalezas, una serie de debilidades, de oportunidades que están listadas. Este gráfico resume un poco lo de las fortalezas que habla en comunicación y en diversidad, se refiere a la diversidad de investigación que hay en el país, producción e infraestructura. El gráfico de oportunidades resumen las oportunidades que tenemos, infraestructura aparece ahí, espacio, tics, etcétera. En las debilidades aparece desintegración de canales y conocimiento de la investigación, conocimiento de la investigación como los principales. en la percepción sobre las amenazas más relevantes aparece la política, o sea, los cambios políticos o la ausencia de políticas más bien. Y también la ciencia versus pseudociencia, que esto ha sido algo que ha ido disminuyéndose en los últimos años. Hace unos 15, 20 años era muy frecuente que los medios de comunicación llevaran a divinos y hechiceros cuando iniciaba el año y si ustedes se dan cuenta ya eso no ocurre en los medios de comunicación, es decir, ahora llevan a expertos, llevan a vulcanólogos, llevan a científicos, llevan a analistas, es decir, y las universidades públicas cada día tienen más presencia por esa vía. Posteriormente a esto, una vez que teníamos ese análisis general, decidimos investigar concretamente en cada uno de esos temas cuáles eran los recursos concretos o las condiciones concretas pero ya medibles con documentos, con instrumentos que tenían las instituciones que trabajan en ciencia y tecnología y entonces hicimos un inventario, o sea, un inventario así exactamente como está ahí sobre qué, cuál era el estado del trabajo en divulgación, en comunicación de la ciencia de las instituciones en este caso de 20 instituciones. Este trabajo recientemente concluyó, fue elaborado también por el IDESPO con el apoyo también de la red CITEC. los temas consultados fueron información personal e institucional, actividades y productos sobre ciencia, tecnología e innovación, características del público, evaluación científica, recursos para la comunicación, limitaciones de la labor, formación y profesionalización. Algunos resultados, se cuenta, bueno, con un inventario de los recursos humanos, financieros y materiales, las instituciones no cuentan con estrategias de comunicación de la ciencia, de la tecnología y la innovación articuladas, eso era también fue mostrado en el FODA, hay una combinación de viejos y nuevos soportes mediáticos, lo que revela el impacto de las nuevas tecnologías, efectivamente, las nuevas tecnologías están predominando en el quehacer de la divulgación de la ciencia en este momento, cosa que hay que tomarlo en cuenta, falta de monitoreo sobre cómo se reciben los contenidos científicos en las diferentes audiencias, ustedes lo ven, pasamos divulgando, hemos pasado divulgando, hemos pasado algunos otros difundiendo, pero el impacto que eso tiene en las audiencias no lo tenemos medido, ¿verdad? Entonces, no existe evaluación sobre las actividades de comunicación de la ciencia ni sobre la ciencia en general y han surgido, sin embargo, y esto es positivo, medios de comunicación y secciones especializadas en divulgación de la ciencia, tanto en medios universitarios como en medios nacionales y eso es producto mucho de ese constante goteo de estar enviando información a los diferentes medios y en algún momento pues ellos se percatan de que hay temas interesantes que vale la pena. En cuanto al inventario, bueno, ahí están algunos de los recursos con que tenemos o no tenemos, espacios y medios de divulgación, infraestructura de equipo, políticas explícitas, ustedes ven ahí en políticas explícitas que muy pocas instituciones tienen eso. También ahí se listan algunos otros problemas como ausencia o limitado presupuesto, poco personal, problemas de organización. Con base en esto, en todos estos diagnósticos, nosotros hicimos un taller en noviembre del 2013 en donde hicimos una planificación estratégica. Esa planificación está en proceso todavía porque todavía la estamos revisando, pero ahí definimos en una actividad en donde participamos 25 organizaciones, la visión, los objetivos y analizamos los aportes del contexto educativo en ciencia y tecnología, en competitividad e innovación y en comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Es decir, fue un taller de dos días, creo, con unos expertos mexicanos que son Jorge Padilla González y María Lourdes Cortés Patiño que son de una consultora internacional que son los, nosotros buscamos a nivel de Euroamérica quienes eran los mejores expertos en este campo para invitarlos y todas las flechas apuntaban a ellos así que los invitamos a ellos y realmente son unos verdaderos expertos nos guiaron, nos ayudaron, nos soportaron el trabajo que nosotros veníamos haciendo. Entonces hicimos ahí un análisis estratégico con base en la fortaleza las oportunidades se definieron líneas estratégicas sobre esa base de las líneas estratégicas se definieron proyectos para cada una de esas líneas estratégicas aquí no están mencionados porque son proyectos específicos en cada una de esas líneas estratégicas en consolidación de programas existentes divulgación socialmente pertinente fortalecimiento del pensamiento crítico de la población articulación de la divulgación y sus agentes fortalecimiento de la divulgación e instituciones con los medios de comunicación formación especialización y profesionalización de los divulgadores fíjense esta línea estratégica la séptima esto surge del FODA y surge del inventario y está claro que eso es una necesidad y está claro que ahí hay que desarrollar proyectos ahí están planteados ocho proyectos que pueden ser claves para mejorar este solo esta línea estratégica ampliación de las modalidades de divulgación apoyo al sistema educativo fomento a la valoración pública institucional y política de la ciencia y la tecnología ampliación del financiamiento que fue otro de los elementos que surgió en el FODA y en el inventario consolidación y ampliación de la infraestructura y mejoramiento de la investigación y la gestión de la divulgación fíjense que hace falta y ese es un mensaje para todos para las universidades hace falta investigación sobre comunicación comunicación y divulgación de la ciencia nosotros en todo este proceso a través de la Recitec también hemos venido promoviendo investigaciones en este campo y ya hay varias tesis de grado que se están desarrollando yo tengo la posibilidad de estar coordinando dos tesis de grado y también se está haciendo una tesis de posgrado de un estudiante del IP y se están haciendo y se han hecho otros estudios entonces hemos ido avanzando en este campo pero hace falta todavía más investigación sobre la base de todos estos elementos pues para cada una de las líneas estratégicas se definieron proyectos en total se plantearon 80 programas proyectos y actividades de diferentes niveles de complejidad que pueden desarrollarse para mejorar la comunicación de la ciencia en el país en los próximos cinco años para cinco años para ello se deberán definir las instituciones responsables de ejecutarlos los recursos y los presupuestos correspondientes es decir esa es en resumen la actividad principal que ha tenido la subcomisión de comunicación de la ciencia y esperamos ahora que nos financien los próximos dos años porque queremos hacer un congreso nacional sobre comunicación de la ciencia en el país y queremos publicar algunos de estos resultados ya en alguna revista científica o en un libro y si nos respaldan con ese financiamiento yo creo que nosotros podemos seguir avanzando en este campo nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado estamos muy agradecidos con CONARE con nuestros jefes también con nuestros jerarcas que nos han dado la confianza de trabajar en este campo es un campo muy nuevo y nosotros hemos tratado de estar incidiendo en autoridades públicas también a nivel de más de la red CITEC también para que esto se definan políticas en las propias instituciones incluso ahorita estamos elaborando en la subcomisión un documentito sobre lineamientos para proponérselos a las universidades para que los consejos y las autoridades correspondientes pues asuman algunos de estos lineamientos por ejemplo uno de esos lineamientos tienen que ver con la capacitación por decir algo entonces con esto concluyo muchas gracias yo no sé cuál es el mecanismo si hay preguntas al igual que el día de ayer vamos a dejar las preguntas al final de de la de esta sesión vamos a continuar con la sesión de el área de ambiente y esta sesión va a estar coordinada por la licenciada Marta Calderón doña Marta va a coordinar la sesión y los dejo con ella para que nos ayuden igual doña Marta que el día de ayer vamos a hacer las presentaciones las preguntas del público o las suyas las vamos a dejar para el final que tenemos la sesión abierta buenos días muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo esta mañana con ustedes vamos a tener la presentación entonces de cuatro proyectos como dijo el compañero Filiberto las preguntas las vamos a hacer al final cada expositor tendrá 20 minutos para su presentación ya de por sí vamos con el tiempo en rojo entonces tratemos les pedimos por favor de ser muy concretos muy puntuales y tal vez nos podemos extender un poquito en la sesión de las preguntas el primer proyecto que vamos a tener ahorita va a ser presentado por el señor doctor Carlos Hernández Rodríguez don Carlos actualmente trabaja en la escuela de historia de la universidad nacional es egresado de la universidad autónoma de barcelona miembro de consejos editoriales de revistas nacionales especializadas en temas de ambiente y funge actualmente como docente investigador de la universidad nacional el proyecto que nos va a presentar es agua tierra aire y bosques historia y medio ambiente en costa rica en los siglos diecinueve y veinte adelante don Carlos Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto acompañarles esta mañana. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores de este evento. Por aparte, quería también externar mi mayor gratitud a las direcciones, a las vicerectorías de investigación de las universidades nacionales de Costa Rica. Yo les voy a hacer una exposición más o menos global, no de un proyecto que se ocupa de una materia en particular, no es una cuestión específica, es más bien un programa de investigaciones. En el caso nuestro, bueno, como un acuerdo con los colegas del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, asumimos el reto de fortalecer y desarrollar una subespecialidad. La historia ambiental en Costa Rica era un campo de trabajo, un campo de rotulación que tenía ya antecedentes importantes en algunas investigaciones y sin embargo, como área de estudio, aún se encontraba bastante poco desarrollada. Nosotros no atendimos en sentido estricto a una moda intelectual. En realidad, asumiendo un compromiso franco con la academia y con la sociedad que le da soporte, que le da sentido, entendimos que desde la academia podíamos hacer una aportación a la discusión científica de las problemáticas medioambientales en perspectiva histórica, al tiempo que proveíamos eventualmente insumos valiosos para la intervención y un conocimiento histórico aplicado tal vez pertinente para tener incidencia de cara a la problemática social contemporánea del país. Evidentemente, veníamos de tradiciones distintas. En los decenios de los ochentas y los noventas, en ambas universidades se desarrollaron proyectos de investigación relacionados con historia económica y social. En el caso de la Universidad Nacional en particular, hubo una orientación muy fuerte hacia la historia social agraria. Y, bueno, entendimos que una consecuencia natural de esos desarrollos era desembocar en el desarrollo de una subespecialidad que es la historia ambiental, con enfoques algunas veces más socioambientales, otras veces más agroecológicos, pero finalmente entendimos que teníamos masa crítica y estábamos en capacidad de potenciar el desarrollo de una subespecialidad que, para todos los efectos, resulta estratégica de cara a las acuciantes problemáticas contemporáneas del país y del mundo. Yo diría entonces que este proyecto nació entonces de la consecuencia, digamos, de trayectorias académicas previas, de relaciones colaborativas que en algunos momentos han sido importantes entre ambas entidades. Y, repito, no tanto del afán de la innovación, por la innovación, o de colgarnos de modas intelectuales muy frecuentemente poco fundadas y con poco asidero en la realidad del país. En particular, quisiera destacar que el proyecto, además, tuvo por objeto potenciar una investigación en un sentido inclusivo, es decir, tratamos en muchos sentidos de procurar la incorporación de talento nuevo, de jóvenes investigadores valiosos, ¿verdad?, dentro de lo que es la investigación de nivel superior, digamos, a nivel de posgrado. El proyecto también procuró amparar a jóvenes investigadores que encontraban, digamos, circunstancias hedonias en el soporte de recursos para desarrollar investigación en áreas lejanas del país, en procesos investigativos que tienen un plus de inversión más allá del trabajo que habitualmente se reconoce que hacen los historiadores en archivos y bibliotecas. En particular, quisiera señalar que el proyecto fue exitoso no sólo en términos de que logró ese objetivo, es decir, de incorporar en un diálogo intergeneracional investigadores de condición muy diversa, de experiencias muy diversas, sino que además, en términos de lo que fue la producción académica propiamente dicha, ya van a ver ustedes en algunas, en la presentación que voy a presentarles, fue bastante prolífico porque tuvimos ocasión de publicar trabajos que en otras circunstancias habría sido más difícil que vieran luz, de aprobar tesis de muy buen nivel, ¿verdad?, artículos científicos que encontraron, digamos, respaldo en recursos de este proyecto y en suma, diría casi anticipando una de las conclusiones que logramos con bastante éxito concretar un objetivo de fondo que era dar espacio y afirmar y posicionar una subespecialidad que parecía una urgencia en ese momento. Historiográficamente, me parece que hemos cumplido, digamos, con uno de los propósitos de diversificación temática y profundización analítica, ¿verdad?, y hemos incorporado esas variables y esas temáticas medioambientales a la discusión propiamente disciplinaria. Quería mencionar adicionalmente que esta ha sido una experiencia también valiosa en la medida en que ha permitido tender puentes y encontrar respuesta en comunidades profesionales diversas. Hemos tenido un diálogo más próximo con geógrafos, ecólogos y otros especialistas y hemos avanzado en ese sentido en una dirección sustantiva, digamos, de apertura interdisciplinaria, pensando que tal vez la apuesta a futuro sea la creación de espacios transdisciplinares. Concretamente, quería señalar que el proyecto apostó fuerte por el desenclaustramiento historiográfico, es decir, procuramos en todo momento que la investigación tuviera que ver con problemáticas a veces transversales y en algunas ocasiones acudimos al recurso de los estudios de caso y el análisis de realidades regionales o de zonas, ¿verdad?, para ganar profundidad analítica, pero aparte de eso, para lograr finalmente que el principal esfuerzo no vaya dirigido a esclarecer la historia más limitada de los procesos que afectan y han afectado al Valle Central. La historia que hemos logrado avanzar, no concluir, tiene que ver con realidades regionales de sumo interés desde la óptica que estamos considerando y analizando las cosas, incluye el Pacífico Sur, el Trópico Seco, es decir, el Pacífico Norte, algunas zonas y regiones del Caribe y eventualmente también algunas problemáticas del Valle Central. Evidentemente nos movemos a distinto nivel, algunas veces la perspectiva del microanálisis es lo que prevalece, pero también en otras circunstancias hemos considerado problemáticas más transversales que afectan no a la zona o a la región, sino al país. Esta cuestión es importante y el proyecto fue fundamental porque hay costos adicionales de investigación implicados por el trabajo de campo y la experiencia que en el caso de historiadores debe hacerse, digamos, en labores como la entrevista, la encuesta y otros, es algo que requiere no sólo, digamos, de cierta madurez intelectual, sino también de recursos, de respaldo. En ese sentido creo que los colaboradores, los investigadores, los estudiantes que como asistentes o incluso como autores participaron, no defraudaron, digamos, la confianza que se depositó en nosotros al aprobar el proyecto, dado que la investigación y los resultados de la misma en términos generales podríamos decir, lo dirán otros también, como corresponde, aceptables como mínimo y satisfactorios, creo yo también. Esa cuestión me parece que es labor cumplida, que hemos hecho una historia más inclusiva, que hemos sacado a los investigadores del ámbito más habitual de acervos, bibliográficos y documentales y hemos procurado producir una historia desde las comunidades, desde las regiones, tratando de recuperar las problemáticas fundamentales de esa relación tan compleja entre sociedad y medio ambiente. Hemos tratado, y así se hace visible en buena parte de las investigaciones, de superar la sobresimplificación monocausal, apostando por modelos interpretativos abiertos. Hemos bregado, como desde hace tiempo se hace en la disciplina, contra el espíritu de especialidad y en tal sentido, como decía anteriormente, hemos apostado por el enfoque integrado y los retos de la interdisciplinariedad. Y por último, tendría que decir que, tal y como sugería anteriormente, hemos abogado por el diálogo intergeneracional y en tal sentido por la incorporación de gente joven con nuevas energías, nuevos instrumentales de trabajo, nuevas perspectivas. En realidad ha sido muy satisfactorio el resultado, dado que algunos colegas que hoy laboran con nosotros dentro y fuera de las universidades, en otro momento, cuando discutíamos acerca de la posibilidad de vincularnos a este campo de estudio y de potenciar su desarrollo, eran estudiantes egresados de posgrado, tesiarios, en fin. El proyecto ha servido para concretar resultados, pero también para afirmar trayectorias profesionales y provocar cambios sustantivos de calidad en la producción intelectual. Digamos algunas cosas más concretas. Esta rotulación la hemos emprendido con un fuerte sentido académico y de aplicación a problemáticas del país. De ello dan muestras, solo por mencionar algunas cosas, el avance en dirección a la construcción de una historia del clima, ¿verdad? Y en tal sentido, contribuciones, nuevamente, solo por mencionar algunos ejemplos, como las de Anthony Goebbels, Margarita Torres, Yolanda Zúñiga, bueno, quienes han hecho investigaciones acerca, digamos, de los cambios a largo plazo en la precipitación pluvial, en las percepciones sobre esos cambios mismos, en la incidencia y las percepciones sobre los impactos de los eventos hidrometeorológicos en el país, ya, de alguna forma, sientan las bases para desarrollos ulteriores. Nosotros no pensamos haber agotado agendas. Hemos abierto perspectivas y hemos dejado expuestas algunas pistas de investigación, pero me parece que se han hecho cosas importantes, significativas, y ese paso decidido hacia la consideración de nuevas temáticas, aplicables o no, me parece que es algo que presentan, en alguna medida, digamos, la intención de desarrollar un diálogo más abierto entre pasado y presente, entre el mundo universitario y su entorno más inmediato. Por aparte, otras investigaciones pusieron al tanto acerca de la importancia de la movilización social. Tenemos ahora, en perspectiva histórica, más clara cuenta de la naturaleza de ciertos movimientos sociales con contenido ambiental, y, en tal sentido, algunos trabajos que se hicieron sobre el Pacífico Norte, concretamente sobre la producción de la caña en la provincia de Guanacaste, son bastante sugerentes acerca de la visión de los protagonistas, de los actores sociales, la crispación social que se genera alrededor, digamos, de la producción de la caña y la quema. En fin, hay diversas incursiones en temáticas que, más allá, digamos, de ser de interés para una comunidad profesional restringida, son eventualmente insumo útil para otras comunidades profesionales y para tomadores de decisiones. La historia ambiental, en algunos casos y en algunos momentos, se ha entendido de forma casi sobresimplificada, como el estudio de cosas como muy directas y evidentes, la contaminación, la deforestación. Aquí hemos apostado por una lectura más abierta, ¿verdad? Casi que cuando vemos el problema de la deforestación, estamos teniendo en mente una especie de economía política de los recursos forestales. Hemos procurado tener una perspectiva abierta, integrar variables de muy diversa condición y, en ese sentido, creo que hemos abonado a la superación de esos esquemas elementales de sobresimplificación de lo medioambiental como las crisis más acuciantes, nada más. En ese sentido, tenemos toda una agenda de investigación a futuro que incluye temáticas que no hemos tenido ocasión de abordar por límites de tiempo, ¿verdad? Pero, en general, diría yo que se ha hecho algunas veces una incursión sustantiva en temas nuevos como metabolismo sociales, ecología del paisaje, huella hídrica, biodiversidad. Hemos hecho una discusión teórica de fondo al respecto. En otros casos, hemos hecho incluso una aportación más sustantiva en el sentido de hacer estudios a fondo de problemáticas particulares en localidades y zonas bien delimitadas. Voy a decir rápidamente, porque ya el tiempo conspira en contra, que se avanzó significativamente en la visión procesal de los cambios medioambientales y, en esa medida, se ha procurado insumos y conocimiento histórico aplicado a la gestión del riesgo, la sustentabilidad productiva y de prestación de servicios, la preservación de la biodiversidad e intervención en situaciones de estrés hídrico y recuperación de cuencas. Voy a apresurarme con la presentación. Voy a saltarme algunas partes, porque creo que no habrá tiempo. Estas son las entidades que participaron, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR y el Programa de Historia Aplicada de la Universidad Nacional. El objetivo general tenía que ver con la potenciación y el desarrollo de la subespecialidad y, particularmente, con el análisis de correspondencia o relación entre procesos naturales y sociales. Por supuesto, poniendo énfasis o acento en los componentes sociales de los procesos estudiados. El proyecto, bueno, resume básicamente esas ideas, ¿verdad? Los impactos tienen que ver con los insumos para la protección de la diversidad, que fue una cosa que fue preocupación. La creación de plataformas de respaldo a la actividad investigativa. La difusión a través de medios diversos se hizo de forma insistente. En fin, hay cantidades de cosas que acometimos. La promoción de jóvenes investigadores de nuevas destrezas y herramientas de trabajo, análisis de relaciones entre dinámicas de mercado, recursos naturales y culturas extractivas, el análisis de problemas relacionados con la belleza escénica y la sustentabilidad de la actividad turística, la diversificación temática e incursión en problemáticas relacionadas con ecología del paisaje y metabolismo sociales, el estudio histórico de eventos hidrometeorológicos en perspectiva regional, el análisis sobre impactos socioambientales de la deforestación y las quemas. Voy a pasar rápidamente esto, que son simple y sencillamente un mostrario de productos y actividades. Este es uno de los libros producidos conjuntamente. Este es otro de línea abierta sobre temáticas diversas. No son libros monotemáticos, sino es una compilación de artículos sobre problemáticas medioambientales diversas. En la revista Diálogos incluimos en varias ocasiones artículos relacionados con la temática de interés. Hubo libros de compilación nuevamente valorativa y de estudios de casos, cuatro ensayos de historia ambiental con aportaciones de Patricia, Claire, Ronnie Viales, Anthony Goebbels, un número temático en una revista especializada, prestigiosa y conocida, la revista de historia. Es un número sobre historia ambiental en la que participaron diversos investigadores y colaboradores del proyecto. Un libro de Patricia, Claire, otra colaboración sobre contaminación en la revista Diálogos. Bueno, la minería, los bosques en la era del progreso. Tenemos también referencias acerca de eventos de discusión. Uno se hizo inicialmente al arranque del proyecto en Liberia y ahí nos dimos cita, investigadores y estudiantes de las dos universidades en la sede de Liberia, de la UCR. Hubo difusión de los resultados por medios diversos. Se trabajó en un repositorio, ¿verdad? Y el CIAC creó una historia digitalizada centroamericana que tiene, digamos, asiento en la biblioteca Carlos Meléndez. Hubo encuentros de investigadores, procuramos siempre el diálogo intergeneracional. Este se desarrolló en la UNA y participaron las dos entidades. Y, bueno, esto lo paso rápido, es nada más, bueno, pensaba hablar un poco de eso, pero ya sería uso de tiempo, ¿verdad? Bueno, como les decía anteriormente, el emprender este tipo de investigación nos hizo salir del Valle Central y estos son algunos de los escenarios y las problemáticas que se consideraron y se estudiaron a fondo. Nuevamente remarco que es simple y sencillamente una referencia porque hubo temáticas muy diversas. Estas son sobre afectación de cuencas, esto ya no es en Guanacaste, es en la zona sur. Erosividad, deslizamientos, problemáticas de manejo de suelos, actividad agropecuaria, afectación de nacientes, deforestación de áreas frágiles, todas son en suma facetas del proyecto y áreas de trabajo que les decía hemos hecho avances sustantivos, pero veámoslo así, lo que hemos hecho es dar pasos decisivos en una dirección que nos parece correcta. Quería mencionar por último que en las dos universidades esto que no fue modo intelectual sigue teniendo consecuencia, puesto que existe un observatorio de historia ambiental en la Universidad Nacional, está funcionando y produciendo y en la Universidad de Costa Rica quizá ahora mi colega Juan José Marín si tiene ocasión de agregar algo en la parte de preguntas, podría hacer referencia a los proyectos relacionados con historia ambiental que se desarrollan en esa institución amiga. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente tenemos al Máster Eugenio Corea, quien nos va a hacer la presentación del proyecto Conservación de Especies Forestales en Peligro de Extinción. Don Eugenio posee una maestría del CATIE en Recursos Naturales y se ha especializado en genética y semillas forestales. Actualmente es académico del Instituto de Investigación y Servicios Forestales. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por su presencia hoy acá. Voy a intentar hacer un resumen de las actividades intentando el rescate de especies de árboles forestales en peligro de extinción que iniciamos en realidad desde el 2007 con el concurso de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico Costa Rica y la UNED. En el año 2004 se conformó una comisión interinstitucional con el INVIO, el MINAE y algunos otros universidades, etcétera, con especialistas en el área forestal, sobre todo en la parte de endrología y taxonomía. Y esta comisión hizo una evaluación del estado de la conservación de plantas forestales, especialmente árboles, usando una metodología con parámetros cuantitativos en su mayoría. De alguna manera se avanzó, ya que en el pasado la declaratoria de especies en peligro de extinción se decía con base en los gustos y el ojo de los investigadores, ¿verdad? Y pues esta aplicación determinó que existen 53 especies forestales en peligro de extinción. De las evaluadas podrían haber otras que no se han evaluado y que también caen en esta categoría, de las cuales 30 se encuentran en la categoría de peligro crítico de extinción. Peligro crítico pues significa que de alguna manera probablemente la población ya sea tan pequeña o su tasa de reproducción sea tan baja que si no se actúa en corto o mediano plazo existe un alto riesgo de extinción. Por otra parte, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, Parques Nacionales, etc. Y tampoco el marco legal vigente, los decretos de veda o de la tala de estas especies, garantiza la supervivencia de las mismas. Aún si las poblaciones que quedan son demasiado pequeñas, pueden estar por debajo del tamaño mínimo viable, ¿verdad? Y que su incapacidad de reproducción o su ineficiencia de la reproducción hacen que entre en un proceso de extinción inevitable, aún en un área natural, ¿verdad? Por la sobreexplotación en el pasado, eliminación de hábitats, etc. Un montón de factores que no necesariamente el hecho de que existan árboles de estas especies, algunos pocos, en varias silvestres protegidas, garantiza que su reproducción y su supervivencia va a ser eficiente. Y por otro lado, los decretos de veda para conservar los árboles que existen de estas especies, no funcionan muy bien en la práctica porque sigue habiendo tala ilegal, corta en la noche, extracción de madera y, bueno, yo he visto casos, ¿verdad? Y entonces, tampoco existían sistemas de control tan eficientes. ¿Ok? Entonces, ante esta perspectiva, esta situación, algunos compañeros que trabajamos en el área forestal y biológica, encontramos que era necesaria la intervención humana a través de una estrategia de conservación éxito, o sea, tratar de estudiar estas especies y establecer bancos genéticos fuera del bosque, ¿verdad? Y bancos genéticos para el futuro, ya sea en forma de semillas, de bancos genéticos de plantaciones en campo y otras alternativas. Entonces, en el año 2007, al 2009, iniciamos una primera fase de este proyecto de conservación, ¿ok? Con seis especies forestales. El objetivo general fue implementar una estrategia para la conservación genética y reproducción de éxito de especies forestales en peligro, de extinción principalmente de especies en peligro crítico, con el fin de contribuir a su recuperación y supervivencia para el beneficio de los ecosistemas forestales y de la sociedad. O sea, si tenemos reservas genéticas y métodos de reproducción de estas especies, es posible después reconstruir poblaciones o reintroducirlas donde haga falta, etc. Esta fue la idea, digamos, general. Las especies seleccionadas en esa primera etapa, pues, fueron estas seis, todas en peligro crítico de extinción, algunas endémicas de áreas muy restringidas de Costa Rica. Como el informe de hoy se trata sobre los últimos tres años de trabajo, solo quiero mencionar de estas seis especies, como casos, digamos, que llaman la atención, en el caso de Cedro real, con la ayuda de los mejores, de endólogos como Poveda, Nelson Zamora, en el Invío, y diferentes personas que nos han ayudado, y no fue posible encontrar un solo árbol en tres años de búsqueda. No sabemos si está extinto en el país, ¿verdad? No sabemos si la identificación original era equivocada, o sea, que los taxónomos de hace treinta, cuarenta años estaban equivocados, o sí, por ahí queda alguno, creo, su árbol escondido en alguna parte que no pudimos encontrar. Pero es un ejemplo de una situación que es preocupante. En el caso de la mantera, en realidad, no es la gracia, encontramos solo un árbol en la zona norte, y también buscamos en la zona donde supuestamente debería haber, encontramos solo un árbol, y ese árbol en tres años de monitoreo no produjo flores, ni frutos, ni nada. Entonces son cosas que a mí a veces me dicen, bueno, pero no está el guanacaste ahí, o el cocobolo. Pero no, uno va a guanacaste y hay cientos y miles de guanacastes reproduciéndose, o cocobolos. Por todas partes uno los ve, son maderas finas y están siendo afectadas y todo, pero comparado con la situación de estas especies, estas sí realmente están en una situación bastante delicada. Bien, en el año 2011 iniciamos la segunda fase con tres especies adicionales. Estas tres, el ajo negro, cristóbal y el cipresillo. Pudocarpus guatemalensis, que es la única conífera nativa que se encuentra en los bosques tropicales húmedos de Bajura en Costa Rica. Entonces siendo en Corcovado, en Bocatapá, etc., ahí encontrarse en medio del bosque heterogéneo tropical, una conífera ahí, que realmente uno no esperaría encontrarla. O sea, como un poquito, como un fósil viviente ahí, o algo parecido, ¿no? Bien, la metodología que propusimos para trabajar con estas especies, bueno, primero la exploración para encontrar las poblaciones, ¿ok? A veces se tardaba una semana de viaje para encontrar dos árboles de una especie, y a veces ninguno, ¿verdad? Porque son realmente escasas. Georeferenciación de las poblaciones y esos árboles remanentes, elaboración de mapas, monitoreo fenológico reproductivo, una vez que teníamos identificados algunos árboles y poblaciones, visitas mensuales a estos árboles, ¿ok? Para hacer el monitoreo de la fenología. Bien, recolección de semillas y o plántulas, con base en ese monitoreo fenológico. El estudio de procesos de germinación, tanto a nivel de vivero como de campo. Descripción de necesidades lumínicas de las plántulas, ¿ok? Si hay regeneración natural en el bosque, queremos ver en qué condiciones sobreviven esas plántulas de estas especies y en qué condiciones mueren, para empezar a entender un poco la especie y cómo poder cultivarla y manejarla. Establecimiento de bancos de semillas, de especies ortodoxas. Semillas de especies ortodoxas significa que son semillas que se pueden almacenar en frío y en seco por muchos, muchos años y no pierden su viabilidad. Al contrario, tenemos especies recalcitrantes que en muy pocos días a veces pierden su viabilidad y mueren, aun cuando las almacenes en cámara fría o en seco o de cualquier manera, por lo general tienden a morir rápidamente, a veces en pocos días. Bien, establecimiento de jardines juveniles familiares en invernadero. Esto significa, la idea inicial era de cada especie recolectar semillas de unos 30 a 40 árboles y germinarla y tener a nivel, a plántulas juveniles a nivel de invernadero, de un número suficiente de árboles, 30 a 40 de diferentes lugares, para tener una especie de colección genética ahí y con métodos de propagación vegetativa a través del enraizamiento de estacas y todo, poder reproducirlas y tener una herramienta de reproducción de las especies, dado que la producción de semillas, como vamos a ver ahora, y la germinación es muy difícil en algunas de ellas. Desarrollo de protocolos de propagación vegetativa masiva que acabo de mencionar, y establecimiento de bancos genéticos de campo y también colecciones de semillas en cámaras, etcétera. Eso fue, digamos, lo que propusimos como idea general de trabajo con estas especies. Actualmente sí contamos con bases de datos de los árboles y poblaciones que localizamos y a partir de ellos elaboramos mapas para las tres especies, en este caso, de la última etapa. Se tienen también datos de control fenológico, de la fenología reproductiva de las especies, de ese monitoreo mensual desarrollado en estos últimos años. La floración y fructificación, hemos encontrado que tiende a ser muy variable, de población a población, de árbol a árbol y de año a año. Las especies que estamos estudiando estos últimos tres años son especies del bosque húmedo tropicano. Y tienen estrategias reproductivas, primero, muy poco conocidas, y segundo, que hemos visto que no corresponden con lo que nosotros normalmente conocemos de las especies del bosque seco, que tienen una floración en tal mes muy definido y que dos meses después está la cosecha de semillas y que año a año se repite un patrón, ¿ok? Por la estacionalidad, por ejemplo, en Guanacaste y por razones evolutivas, ya tienen un ciclo bien definido que tiene que ver con las lluvias, etcétera, etcétera. En el bosque húmedo tropical, con la mayoría de las especies, no ocurre eso tan definido, ¿ya? Entonces, si uno tiene 40 árboles identificados, resulta que de esos 40, solo 8 florecieron y además en semanas y meses distintos, no hubo como una sincronía. Y de esos 8, tal vez solamente 3 llegaron a producir semilla, que además duró 7, 8 meses madurando el fruto y de repente llegaron las lapas y los pericos y se las comieron. Entonces, ese tipo de problemas que empieza uno a enfrentar y entonces cae en la realidad de que hay que estar trabajando con unas especies muy difíciles, ¿no? Ok. Bien. Por ejemplo, bueno, el podocarpus guatemalensis, la conífera que lo he mencionado, bueno, encontramos que es una especie de diódica, o sea, tiene árboles machos y hembras por separado. La maduración tarda del cono hasta 10 meses. Entonces, hay 10 meses vigilando los conos para ver cuándo maduran, ¿ya? Y presenta una notable y extensa sincronía. En un mismo árbol tenés unos conitos inmaduros, otros medio maduros y otra rama por allá y además muy pocos conitos en el árbol. Entonces, va produciendo una manera muy dispersa, que puede ser una estrategia evolutiva también para evitar la depredación. Por ejemplo, una idea, ¿ok? También ocurre, en este caso, una fuerte depredación por aves y cuando se logra recolectar frutos maduros, eso sí, el porcentaje de germinación es de hasta un 90% y germina como en unos 10 días. Pero lograr uno recolectar 100 frutos maduros requiere de un árbol, es casi imposible. Por aquí consiguió dos, por allá tres, etc. Y hay algunos que están casi maduros y volvés a la semana y ya no están, ya no existen. Bien. La maduración, en el caso de frutos de antodiscos choconeses, el ajo negro, tarda entre 6 y 7 meses. Esa es la gran diferencia con el guanacaste y estos, ¿no? Y alcanza la madurez en septiembre, diciembre. La germinación en viveros es muy lenta. Puede tardar entre 6 y 18 meses. Entonces, algunas semillas que conseguimos pusimos a germinar de diferentes formas y bueno, pasaron 6, 7, 8 meses y nada. Y dijimos, bueno, ya no, están muertas. Y allá al año empezaron a nacer, a salir algunas y al año y medio todavía están germinando algunas, ¿verdad? O sea, son cosas que uno no maneja bien y que no corresponde con lo normal de especies que uno ha manejado y menos con los cultivos agrícolas y todo esto, ¿verdad? Esto debería que estudiar qué tiene que ver con la estrategia evolutiva y reproductiva de la especie que tarda tanto para germinar en el bosque o en alguna situación de estas. Entonces, uno, para lograr semillas de 40 árboles y plántulas de 40 árboles y si tiene estos procesos de germinación y todo, y de predación, se va complicando el asunto. Bien. Y en el caso, bueno, del Cristóbal, Patinicio Incurubense, tiende a florecer en febrero y marzo. Este es un poquito más definido. Y el fruto madura entre julio y octubre. ¿Verdad? Pero la dispersión ocurre de una manera súbita. Entonces, uno está visitando el árbol mes a mes y ahí están los frutos ya desarrollados, verdes, y si colectan no germina nada, ¿verdad? De pronto, en una semana maduran y se dispersan. Y si esa semana no estuviste ahí, mala suerte, ya no los conseguís porque es una semilla alada que se distribuye por el bosque, ¿no? Tiene una maduración súbita, ¿ya? Y no ocurre lo mismo un árbol que otro. Puede ser este árbol un mes, el otro el otro un mes y todo, y lo mismo. De 30 a 50 árboles que uno puede tener identificados en cada campo, tal vez 5, 6 o 8 producen flores y semillas, ¿verdad? En un año determinado. ¿Ok? La germinación, cuando se logra colectar semilla madura, en el momento adecuado puede llegar hasta un 80%, pero la semilla pierde la viabilidad completamente después de un mes de almacenado. O sea, si usted la almacena, entonces no puede ir haciendo colecciones de semillas y no puede tener material para cuando ya tenga todo listo, poder establecer bancos de campo y plantaciones y todo eso. Bien, ya me sonó. Se realizaron mediciones de fotosíntesis de plántulas y brinzales. ¿Ok? Se realizó a nivel de campo mediciones de la luz en cuáles están creciendo las plántulas en campo. Y, bueno, ya mencioné que la recolección de semillas fue muy limitada y debido a la falta de disponibilidad de semillas y plántulas, no pudimos producir suficientes en vivero, no fue posible finalmente establecer los bancos genéticos que queríamos, ¿verdad? Bien. Ok, algunas fotos. Esta es la distribución, los puntos que encontramos por Ocarpo de Guatemala, el árbol y el ambiente en que está creciendo en la zona norte. La estructura reproductiva masculina en la parte superior izquierda y femenina en la parte derecha. El fruto en estado de proceso de maduración, bueno, la estructura reproductiva. Y esta especie solo germina si ya la estructura esta se pone roja. Si usted recolecta un poquito antes, no germina. Pero cuando usted está a punto de ponerse roja y volverse a la semana, ya no están, como dije antes, ¿no? Bien. Plántulas en campo que fueron estudiadas por estudiantes y el doctor Roberto Cordero en cuanto al ambiente lumínico en que se encuentran y se midió también la tasa de fotosíntesis de esas plántulas, ¿verdad? Para ir conociendo un poco la especie y con otras especies también. Germinación en arena de algunas pocas semillas que logramos y algunas plántulas que tenemos todavía en vivero, pero que son insuficientes para los objetivos del proyecto. Participación en eventos, bueno, se ha participado en varios eventos y también se realizó un video que fue divulgado por el Canal 7, realizado por el Canal 7, que está en esa dirección electrónica. ¿Ok? Hay varias publicaciones sobre aspectos específicos de las especies, ¿ok? También hay un libro en prensa sobre la primera etapa del proyecto con los resultados de las primeras seis especies que ya está saliendo en estos días, ¿verdad? Con toda la información y todas las experiencias y todo lo que hemos aprendido de estas especies y también el informe de esta otra etapa que será incorporada en una segunda edición del libro que será pronto, donde se recupire toda esta información y toda esta experiencia y con las recomendaciones, bueno, de que si queremos rescatar esas especies en el futuro, ¿qué debemos hacer a partir de todas estas experiencias, no? ¿Ok? Bien, conclusiones. Las especies presentan estrategias reproductivas poco conocidas, las especies estudiadas presentan poblaciones pequeñas y dispersas o árboles aislados, lo que puede aumentar la endogamia y reducir la variación genética y lo que implica también una reducción de la capacidad adaptativa y reproductiva a futuro. O sea, por ejemplo, con el cambio climático, al tener muy poca variación genética, la capacidad de adaptación a estos cambios está reducida notablemente. Las épocas reproductivas son muy irregulares, de población a población, de árbol a árbol, y también de año a año, lo que dificulta la colecta y manejo de semillas. Las especies en peligro crítico presentan barreras germinativas que a veces no conocemos, pérdida de hábitat adecuado para la supervivencia y crecimiento de las plántulas. No se conoce acerca de polinizadores y dispersores, tampoco los posibles factores ambientales que las están afectando, como por ejemplo el cambio climático. Estamos viendo cosas un poco raras con estas especies que hay árboles que pasan o poblaciones que pasan varios años y no hay floración, por ejemplo. Pero puede ser parte de los círculos naturales de las especies, no lo sabemos, o que están siendo afectadas por otros factores. Bien, limitantes principales para el proyecto. Bueno, durante los dos primeros años del proyecto, no tuvimos financiamiento para asistentes de campo. Eso necesita todas las semanas, por lo menos dos personas en campo, para visitar 150 árboles mensualmente, distribuidos por todo el país. Son giras semanales de lunes a viernes todo el año para poder cumplir con la meta de estar visitando cada árbol encontrado cada mes. Bien, eso significa más de un millón de colones de viáticos mensuales para un grupo de dos personas. No puede ir uno solo al campo, porque por los peligros que existen es totalmente no recomendado. Y además que hay un escalador que sube a tomar las muestras de árboles y flores en la copa y todo, se puede caer y todo. Entonces, siempre va a un equipo mínimo de dos. Entonces, cuesta por ahí de 15 millones solo en viáticos para trabajar con unas tres pocas especies, dos, tres especies en un año. Es carito. Y, bueno, no pudimos contratar los primeros años ningún asistente. Entonces, los académicos que estaban metidos en esto ahí, de pronto iba la compañera o el compañero y todo. Entonces, se dificultó mucho esos primeros años. Y las universidades tampoco nos pusieron asistentes, porque ya el personal está asignado a otras cosas. Bueno, bien, el alto costo del control fenológico, bueno, ya lo mencioné. Problemas de producción, depredación de semillas. Y tuvimos, aparte de todo, que no teníamos presupuesto para asistentes de campo, problemas de salud, incapacidades de este ascendidor y frecuentes y permanentes que no estaban previstos, ¿verdad? Y de la compañera contraparte de la UNED, que prácticamente a los tres años del proyecto estuvo incapacitada también por situaciones imprevistas, ¿verdad? Que eso nos ha ido afectando. Bien, recomendaciones. Ok, se debe disponer para este tipo de proyectos más presupuesto operativo, más personal de campo y tiempo para cada especie. Ok, especies de peligro crítico. Ok, se necesita casi que un proyecto para cada especie y se necesita primero estudiar la biología reproductiva antes de pasar a una segunda etapa de conservación genética. y trabajar, el país debería conformar algunas comisiones interinstitucionales o grupos de trabajo con estas especies, porque realmente dos o tres o cuatro personas para enfrentar este problema es muy poco. Casi queda para un instituto, para un programa de investigación, mucho más amplio. Bien, tenemos al equipo académico que trabajó y bueno, muchas gracias. ¿Cuánto me pasé? Bueno, pero... Bueno, muchas gracias a don Eugenio. Continuamos ahora con la presentación a cargo de la máster Andrea Chávez Ramírez. Andrea actualmente es docente investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, especialista en ecología de enfermedades y actualmente candidata al doctorado de la Universidad de Geysen en Alemania. Ella nos va a hablar del proyecto Estudios Genéticos, Ambientales, Infecciosos y Epidemiológicos en que el oniamidas haga sí y sí anidante en el Pacífico Norte de Costa Rica. Buenas, buenos días. Vengo a presentar este proyecto que fue desarrollado por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. El coordinador principal fue Gustavo Gutiérrez, pero yo estuve muy metida en toda la parte de la coordinación del proyecto. Entonces, por eso es que estoy yo aquí presentando este proyecto desarrollado por todas estas personas que estoy citando, tanto personal de la UCR como de la Universidad Nacional, que estuvimos a cargo de diferentes aspectos del proyecto. Y durante esta presentación lo que pretendo presentarles a ustedes es como los aspectos que fueron más relevantes a la hora de tener los resultados del desarrollo del proyecto. Inicio explicando un poco la justificación de por qué decidimos desarrollar esta investigación. Inicialmente pensamos, bueno, como ustedes saben, estamos desarrollando este proyecto con tortugas marinas. Todas las tortugas marinas actuales que existen en el mundo están en peligro crítico de extinción. Y estos aspectos que nosotros pensamos desarrollar durante esta propuesta son aspectos que nosotros conocemos como fundamentales para apoyar un poco el conocimiento sobre especies que se encuentran en peligro de extinción y que necesitan de estas variantes para mejorar de alguna forma sus calidades y esperar, ¿verdad?, que se mantengan durante el tiempo. Entre ellos está la variabilidad genética que es un aspecto sumamente importante a la hora de hablar de especies en peligro de extinción porque si terminamos teniendo poblaciones con una endogamia y con pérdidas evolutivas importantes va a reducir entonces la diversidad de individuos en el ambiente que puedan de alguna u otra forma sobrevivir a las diferentes variables ambientales que ellos van a tener que sobrevivir durante sus largos vidas, ¿verdad?, que tienen en los ambientes en donde ellos se desarrollan. Dentro de la falta de variabilidad genética se ha pensado o se ha reconocido un aspecto que es sumamente importante que se ve reducido debido a esta falta de variabilidad genética que es la falta a resistencia a enfermedades debido a esta poca diversidad entre poblaciones que se encuentran reducidas y en tortugas marinas específicamente desde los ochentas se ha estado hablando de una enfermedad infecciosa que ha sido sumamente importante dentro de estas poblaciones que son la fibropapilomatosis. La fibropapilomatosis es una verruga que se presenta principalmente en las zonas externas de las tortugas marinas pero en casos graves puede llegar a tomar órganos internos y esta puede reducir diferentes aspectos de su viabilidad como son capacidades motoras o de movimiento y además favorece que otras agentes infecciosos oportunistas se favorezcan de esta situación en las tortugas que generalmente están inmunosuprimidas y también causa entonces otras problemáticas debido a la presencia de estos nuevos agentes infecciosos. Todo esto por supuesto va a afectar el grado de éxito de estas tortugas marinas ¿verdad? Y entonces es muy importante reconocer cuáles son las variables que están favoreciendo esta situación en los ambientes naturales en donde ellas se encuentran y establecer cuáles son las diferencias ecológicas que están provocando en estas tortugas esta situación. Estamos hablando de especies que tienen miles de años de existir en nuestro planeta y que únicamente desde los 80 se están reconociendo estas altas prevalencias de fibropapilomatosis. Entonces todas estas situaciones han dado a concluir que la presencia de esta fibropapilomatosis se debe principalmente a problemas en los ambientes en donde ellas se encuentran. El agente infeccioso que se cree que es el causal de la fibropapilomatosis el herpes virus no trabaja solo o sea él en sí no es capaz de desarrollar la fibropapilomatosis sino es con diferentes variables que favorecen el desarrollo de esto y entre ellas está contaminantes tóxicos falta de variabilidad genética falta de diversidad de ambientes en donde ellas se encuentran y además mucho estrés ambiental que es lo que ellas obviamente están viviendo en todo el planeta y cuando hablamos de tortugas marinas pues es muy difícil ayudar y resolver porque estamos hablando de tortugas de individuos que migran y por lo tanto es una situación mundial y es una problemática mundial de la que estamos hablando a pesar de que cuando estamos hablando de tortugas marinas nosotros tenemos responsabilidad porque a nuestras playas llegan a anidar y arribar cuando estábamos desarrollando el proyecto entonces la parte genética decidimos determinar diferentes aspectos sobre la variabilidad genética de estas tortugas y hicimos un desarrollo del análisis mitocondrial de estas tortugas para determinar los haplotipos de las tortugas negra en este caso que se encuentra anidando y forrajeando en Costa Rica utilizamos dos sitios sumamente importantes para la tortuga negra la tortuga negra es una subespecie de la tortuga verde la quelonia midas midas la quelonia midas agasisis una tortuga que se encuentra en el pacífico de Costa Rica principalmente lo encontramos en el pacífico sur en una zona de forrajeo sumamente importante y esta tortuga siempre se ha visto menospreciada por la tortuga verde porque la tortuga verde es la que más se ha estudiado entonces no conocemos casi nada sobre la tortuga negra que también obviamente está en peligro crítico de extinción y su conocimiento ha sido muy reducido cuando hicimos el estudio del análisis genético nos dimos cuenta que estamos que tenemos nosotros en Costa Rica dos zonas sumamente importantes no solo porque son sitios de anidación y de forrajeo para la tortuga sino porque son sitios en donde existe una gran variabilidad de aplotipos principalmente hablando del sitio de forrajeo que es en el Golfo Dulce este sitio al fin encontramos 11 aplotipos distintos en la tortuga negra de estos aplotipos habían tres que no se habían reportado en ningún otro territorio donde ellas anidan o forrajean entonces es un sitio muy importante para la distribución o para la variabilidad de aplotipos a nivel mundial y después también en Nancite que fue el otro sitio de anidación que nosotros también analizamos a pesar de que fue muy difícil la captura de estos individuos porque no anidan en arribada como lo hace únicamente la lepidoquelisolibacia entonces y el proceso de captura es muy difícil porque es una tortuga muy tímida pudimos encontrar siete aplotipos distintos en Nancite y de estos siete aplotipos dos no eran no se habían reportado anteriormente entonces son resultados muy importantes cuando hablamos de variabilidad genética en las tortugas específicamente en este mapa lo que pueden observar son todos los aplotipos que nosotros encontramos de donde han sido reportados anteriormente entonces como vemos tenemos un linaje y una interacción de tortugas en diferentes zonas del Pacífico lo que nos hace un lugar fundamental para dentro de esta población de tortuga negra cuando hablamos de herpes virus y fibropapilomatosis desarrollamos el proyecto en dos grandes grupos de tortugas marinas la Kelonia Amida Sagasisi como las que les mencioné que es la tortuga negra y también trabajamos con Lepidoquelis olivacea que es la tortuga lora la que llegan arriba a Costa Rica y escogimos estas dos tortugas porque tienen características muy importantes de las dos obviamente también están en peligro crítico de extinción una llegan arriba a Costa Rica se han reducido los estudios y fondos en la Lepidoquelis por esta situación se ve como se le habla que es como el ratón de las tortugas porque es la que se encuentra en abundancia pero eso no significa que se encuentre bien y se ha reducido entonces mucho de los fondos a trabajar con la tortuga lora y por otro lado la tortuga negra porque siempre la hemos menospreciado o creemos que lo que encontramos en la tortuga verde es similar o va a ser lo mismo en la tortuga negra por ser una subespecie para esta parte del proyecto tuvimos la facilidad de trabajar no únicamente con muestras de Costa Rica sino también trabajamos con muestras de Nicaragua de dos sitios sumamente importantes también para Lepidoquelis olivasia sitios de arribadas para Lepidoquelis importantes están en Nicaragua Costa Rica y México nosotros pudimos trabajar con dos de estos sitios de arribada ostional en Costa Rica y además la flor y chacosente en Nicaragua y para la tortuga negra trabajamos en la zona de forrajeo una zona sumamente importante para esta tortuga donde pudimos muestrar más de 100 tortugas en este sitio y además el sitio de anidación Nancite y Naranjo es un sitio muy difícil de acceso para los investigadores no hay ni siquiera agua potable pero ahí se pudo desarrollar parte de la investigación en la tortuga negra en Costa Rica importante cuando hicimos la investigación nos dimos durante el desarrollo del muestreo nosotros decidimos capturar a todas las tortugas que nosotros tuviéramos acceso no buscamos únicamente tortugas con fibropapilomatosis sino toda tortuga que llegara o que cayera en la red o que llegara a las playas de estas tortugas interesante fue ver que nosotros no encontramos fibropapilomatosis ni en las tortugas del golfo dulce ni en las tortugas de ostional ni en las tortugas de nancite y de playa naranjo en las tortugas de nicaragua si se encontraron tortugas fibropapilomatosas y cuando hicimos el diagnóstico que fue diagnóstico molecular a pesar de que la fibropapilomatosis no estaba no se observaba si observamos la presencia de la gente supuestamente causal de la enfermedad en esta cantidad de individuos que pueden ver en el cuadro entonces es importante porque estamos reconociendo la presencia de la gente infecciosa en tortugas que en apariencia se encuentran sanas todavía otro 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 aspecto muy importante durante el desarrollo del análisis fue que decidimos tomar hisopados de cloacales nasales y oculares para ver si podíamos encontrar el agente infeccioso excretándose y también se pudo detectar el agente en este tipo de hisopados y eso es importante porque también nos da otra forma de conocer un posible una posible forma de transmisión del agente infeccioso existen muchas dudas de cómo se transmite la fibropapilomatosis en ambientes naturales y conocer un aspecto como este pues es un aspecto que nos parece que puede ayudar a que nuevas investigaciones podamos seguir pensando en trabajar durante por esta línea de investigación lo importante es reconocer que cuando hablamos de fibropapilomatosis a pesar de que se han hecho investigaciones enormes tanto en Hawái como en Florida porque son sitios donde existe una alta prevalencia lamentablemente se ha reducido mucho el estudio sobre esta enfermedad a pesar de que todavía tenemos las mismas dudas de que en un inicio se desarrolló la investigación las investigaciones dicen o creen que la fibropapilomatosis tiene que ver también con aspectos ambientales con toxicología con variabilidad genética pero hasta ahora no existe un enlace real de todas estas variables para realmente saber si es cierto o no que esto es lo que está sucediendo en el ambiente cuando después decidimos entonces buscaran bacterias en estas tortugas en apariencia en apariencia que están sanas también fue interesante encontrar o reconocer la diversidad de bacterias que fueron encontradas no significa que obviamente estén afectando a las tortugas pero que sí fueron se encontraron aislamientos de estas bacterias en los diferentes hisopados que se hicieron de las tortugas principalmente se obtuvieron aislamientos de vacilos gram negativos en como mayor cantidad de bacterias aisladas esta es una diversidad digamos de las bacterias que se encontraron lo que más se encontró fue el grupo de las especies de Vibronasia y en algunos reportes de tortugas enfermas sí se ha reportado la presencia de estas bacterias como importantes a la hora de causar efectos patológicos en ellas entonces a pesar de que estamos hablando tortugas sanas pueden ser un riesgo en situaciones críticas digamos de estas tortugas por otro lado y me parece también muy importante los colegas de la facultad de microbiología también hicieron un estudio sobre la susceptibilidad de antibióticos a estas bacterias que se colectaron o se aislaron de estas tortugas y resulta que salieron muy altas en resistencia a penicilina me decía el colega que esta resistencia a penicilina no es una resistencia natural que se haya adquirido naturalmente en el ambiente sino que tiene que ver con una resistencia artificial o sea se puede creer que tal vez puede ser por contaminantes en el ambiente o por otras circunstancias de diseminación de antibióticos en los ambientes naturales en donde todos nosotros nos encontramos incluyendo el mar esa es una de las dudas que se están estudiando y analizando para determinar por qué es que se está estas tortugas tienen tanto o estos aislamientos tienen tanta resistencia a este tipo de antibióticos cuando hicimos un análisis del contaminantes y el uso de suelo también en las tortugas nos enfocamos principalmente en el golfo dulce ¿por qué en el golfo dulce? bueno porque es un sitio muy importante de forrajeo para la tortuga negra es un golfo que permite por un lado ser muy rico naturalmente pero también la diseminación o el movimiento del agua se reduce debido a esta forma de verdad del territorio entonces se hizo gracias a los investigadores del IRED análisis de diferentes contaminantes tóxicos y de todos los análisis que se hicieron en todos los sitios de muestreo que ustedes pueden ver en el golfo pues encontramos un sitio muy importante para la contaminación de un tóxico que se llama clomasona en sitios cercanos a rosales del golfo y se encontraron tanto en agua como en las como en las algas de las que se alimentan las tortugas marinas aquí pueden observar donde se ve las rayitas verde claro es la zona de la rosal y ahí es donde se encontraron los sitios positivos a clomasona que la clomasona según me dicen lo que hace es reducir la capacidad fotosintética de las plantas entonces hace que en algún momento mueran entonces esto se encontró en el alimento que utilizan las tortugas en este sitio de forrajeo aquí se ve la distribución también de la cobertura de pradera donde ellas se encuentran donde nosotros capturamos a las tortugas y entonces este es un sitio sumamente rico y valioso para el que debemos proteger para para como un sitio fundamental para el forrajeo de las tortugas y importante o adicional cuando se hizo el análisis de los pastos marinos que encontramos ahí el alofila bailonia fue la primera vez que se reporta para el pacífico sur o pacífico este de tropical la presencia de esta alga en el golfo dulce entonces es muy importante también por ese otro lado verdad que se está reportando por primera vez conclusiones importantes del proyecto es que bueno el sitio de forrajeo en el golfo dulce es un sitio muy importante para la contribución del flujo génico todavía falta mucho por conocer y entender acerca de la quelonia mida sagacisi se recomienda seguir estudiando esta tortuga el vibrio fue el género mayormente deslado dentro de los grupos de bacterias analizadas también se encontraron microorganismos con resistencia antibiótica que es muy importante determinar por qué existe esta resistencia se encontró como les dije la presencia de alofilia bailoni como una única actualmente lugar reportado para la presencia de esta especie en el pacífico este tropical también es importante incorporar una visión integral en los procesos de gestión de cuencas fluviales y de ecosistemas marinos porque estamos viendo cómo las actividades que hacemos en tierra obviamente afectan y ya lo sabemos los ambientes marítimos entonces también para minimizar el impacto de la clomazona en los arrozales cercanos a este sitio es importante utilizar las dosis mínimas mantener una lámina de agua estable que no se haya escorrentida durante los primeros días o semanas que se pone el herbicida y crear barreras físicas para que no sea tan fácil el acceso de este herbicida al golfo y además y yo creo que es el aspecto fundamental cuando trabajamos con tortugas marinas que es desarrollar estrategias de manejo adecuadas que son cruciales para entender y conocer el estado de las poblaciones de tortugas en sus áreas tanto de forrajeo como de anidación estas son partes de las tesis desarrolladas en el proyecto tanto de la Escuela de Biología de la UCR como de la Facultad de Microbiología como de la Universidad Nacional del ICOMBIS y de la Escuela de Medicina Veterinaria y también parte de mi proyecto de doctorado se ha desarrollado gracias a este fondo de la Universidad de Gießen y además de nosotros los investigadores y estudiantes que estuvimos participando hubo mucho apoyo de estudiantes en trabajo de campo dentro de ellos están ellos nicaragüenses también formaron parte de la captura de estos individuos y también obtuvimos colaboraciones adicionales con el CONICID con Kiagué en Alemania con la Universidad de Ciencias Comerciales de Managua Nicaragua con la Universidad Jutus-Livike en Alemania y con la Universidad de Hawái en Manoa que ellos también nos apoyaron mucho en el análisis molecular muchas gracias y yo creo que es importante nada más concluir diciéndoles que todos estos estudios apenas están ayudando un poquito a todos estos otros fundaciones que se encuentran en campo monitoreando continuamente las tortugas pero que esta parte de análisis un poco más exhaustivo difícilmente ellos los pueden desarrollar por los aspectos económicos y de especialización que se requieren para poder desarrollarlos muchas gracias bueno ya casi estamos sobre el tiempo pero creo que estamos siendo bastante eficientes en el uso del tiempo a continuación vamos a tener este último proyecto que nos va a presentar el máster Gustavo Hernández Sánchez don Gustavo es ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica posee una maestría en manejo y conservación de bosques y biodiversidad del CATIE actualmente trabaja en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISIFOR de la UNA es académico e investigador y ha trabajado en proyectos de diversidad genética domesticación de especies forestales y monitoreo de bosques el proyecto que nos va a presentar se titula monitoreo de ecosistemas forestales para el fortalecimiento de estrategias de conservación y uso de bosques una contribución a la iniciativa Costa Rica Carbono Neutral Muy buenos días tardes creo que ya son casi las 12 muchas gracias por venir y estar acá y gracias por la invitación me salto el título porque son 30 segundos por tantísimos el contenido de la presentación comentarles un poquito sobre los participantes el objetivo general la metodología de trabajo utilizada resultados por objetivo específico que fueron cuatro y un resumen de los productos bueno el proyecto pues es con financiamiento FES con ARE que contaba con tres universidades la escuela de ingeniería forestal del instituto tecnológico por parte de la universidad nacional el instituto el INICEFOR que es el instituto de investigación y servicios forestales y en el caso de la escuela de estadística por la UCR el proyecto estaba para tres años sin embargo se dio una prórroga de un año entonces fue del 2010 al 2013 así que trataré de comentarles cuatro años en 20 minutos del TEC participó don Ruperto Quesada el doctor Ruperto Quesada don Marvin Castillo y don Luisa Costa por parte de la escuela de estadística don Edgar Gutiérrez actual ministro de ambiente y en el caso de la nacional pues es 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 un grupo grande que entraron y salieron la alineación vací de principio a fin ¿verdad? Juan José Jiménez Mauricio Sánchez Gustavo Hernández mi persona y así fue cambiando la coordinación en ese mismo orden también trabajó con nosotros William Montero que era el diendrólogo que está aquí presente Gisela Maldonado Javier Fernández y por último se incorporó don Henry Henry Sánchez el objetivo general del proyecto fue el de contribuir con la generación de información científica para fundamentar la toma de decisiones relacionadas con el manejo y estado de conservación de los recursos forestales suministrada a través del monitoreo continuo de parcelas permanentes por acá que es una parcela permanente de monitoreo bueno son áreas de bosques permanentes de bosque permanentemente demarcadas las cuales son medidas periódicamente estas mediciones pueden ser cada 3 o 5 años o a veces se instalan y se abandonan y pueden pasar hasta más de 10 años sin volverse a medir y proveen estimaciones en cambios en cuanto área basal volumen composición florística y distintas métricas básicas del rodal una parcela permanente de una hectárea se vería de esta forma es un área limitada con tubos de 100 por 100 metros y su parcela es de 20 por 20 metros en donde se miden todos los todos los individuos arriba de 10 centímetros de diámetro aproximadamente como algo así se miden árboles lechos arborescentes palmas y también estamos midiendo lianas el proyecto surge de una iniciativa a nivel nacional de antes del 2010 que fue la que es la red de monitoreo de ecosistemas forestales red mev en la cual incorpora diferentes instituciones a nivel nacional públicas ONGs instituciones privadas de investigación como las pueden ver están en la parte de arriba que establecieron parcelas permanentes en un momento dado y tienen a su cargo parcelas permanentes de monitoreo en su gran mayoría eran parcelas permanentes de una hectárea de 100 por 100 metros la metodología con la que trabajamos principalmente al final el TEC y la Universidad Nacional que éramos quienes contábamos con parcelas permanentes de monitoreo se medían las parcelas o se recuperaban las parcelas o se establecían parcelas nuevas nosotros mismos digitábamos la información de las parcelas luego era enviada al instituto en donde en el instituto esa información era se verificaba que estuviera en orden verdad y se ingresaba a una base de datos de access que se creó también con el proyecto y luego esas bases de datos se enviaban a la escuela de estadística en donde ellos nos ayudaban con la generación de reportes y también con la generación de un programa estadístico para el análisis o para un programa para el manejo de bases de datos dentro del primer objetivo se encontraba el de determinar el estado actual de las parcelas permanentes así como el de uniformizar y sistematizar información para la generación de insumos para la conservación de manejo de bosques esto implicaba también la medición y remedición y establecimiento de parcelas nuevas como parte de los productos se generó un protocolo de establecimiento y medición de parcelas permanentes en el cual colaboramos todos y fue validado digamos fue presentado a la RedMef y también fue aplicado en campo este protocolo principalmente se definían situaciones básicas de cómo establecer la parcela cómo tenían que medirse los árboles ustedes saben que como hay metodologías y hay investigadores así también la gente se va a campo y mide las cosas un primer intento que en el 2010 antes del 2010 que quisimos unificar bases de datos y nos dimos cuenta de que por esta misma cantidad de metodologías que habían y que la gente tomaba los datos en diferentes unidades entonces al final la información no era compatible y el trabajo era más costoso hacer ese trabajo de homogenizar la información entonces se elaboró este protocolo que considera todas estas variables en cuanto a individualización del individuo numeración y marcación cómo se tiene que medir el diámetro las condiciones del árbol etc. Entonces como les comentaba se generó una base de datos inicialmente en Access con las parcelas permanentes del INICEFOR y del tecnológico en esta base de datos cuenta con 85.265 mediciones ¿verdad? aproximadamente 72 parcelas permanentes de una hectárea que han venido midiéndose en el pasado ¿verdad? y se volvieron a actualizar con el proyecto aproximadamente son 16 unidades o sitios de monitoreo y cuenta con una base de datos de 1.722 especies forestales para el país esta base de datos pues ha servido para brindar información en cuanto a lo que es el premuestreo alimentario nacional forestal fue la base digamos para el listado de especies de alimentario nacional forestal que se está llevando a cabo también actualmente sirvió como parte de la evaluación del estado de los recursos genéticos forestales en Costa Rica se han solicitado datos por ejemplo para este proyecto de carbono de la escuela de ciencias ambientales de la universidad nacional y así como estudios diversos de estudiantes entonces toda esta información ha estado disponible también para para diferentes objetivos o diferentes investigaciones obviamente viendo las limitaciones del programa access que no es de libre acceso y todo lo demás entonces en el proyecto se planteó crear una base de datos que fuera de libre acceso en MySQL que eventualmente tuviera mayor capacidad para datos que fuera un programa para el manejo de datos de parciales permanentes este programa fue generado por la UCR por un informático apellido Ríos Ronald Ríos y bueno al final se obtiene este programa en donde nosotros podemos ingresar la información ya tiene contenida toda la base de datos nuestra y podemos ir incorporando nueva información de parcelas permanentes nuevas mediciones y también va generando resultados de las mediciones que nosotros queramos en cuanto al trabajo de campo digamos en cuanto a medición de parcelas se lograron remedir más de 50 parcelas permanentes de una hectárea parcelas que inclusive se habían establecido en el 98 o en el 2004 y se logró recuperar esas parcelas y volverlas a medir y recuperar esa información se establecieron 50 parcelas permanentes en sitios con vacíos de información hubo 7 experimentos o al menos hay 7 experimentos con muy buena taxonomía gracias a la ayuda de los compañeros de andrólogos y bueno entre el TEC el TEC más o menos se estableció unas 90 parcelas entre las de una hectárea y parcelas también permanentes pero un poco más pequeñas de un cuarto de hectárea y en el caso de la Universidad Nacional establecimos 105 parcelas en total bueno aquí nada más para unas fotos del trabajo que se hace en campo ¿verdad? cómo quedan marcadas las parcelas en campo ok otro resultado digamos dentro de este mismo objetivo fue un trabajo que se hizo para tipología de ecosistemas por provincias de humedad en el cual trabajaron los compañeros Fabricio Ballestero William Montero y Don Edgar Gutiérrez acá ellos trabajaron con con tipos de bosques ¿verdad? pero clasificándolo según el orden de suelos una categoría de suelos potencial de uso forestal y provincias de humedad las provincias de humedad es una simplificación que se hace de las zonas de vida de Holdridge y es una propuesta por Vicente Watson del CCT lo que nos da por resultado digamos un mapa con tipos de ecosistemas de zonas o provincias de humedad perdón que es el que podemos ver acá estas provincias más o menos bueno son son las que son las nueve provincias de humedad que se establecen y por ahí está el porcentaje de sitios que nosotros tenemos estamos monitoreando lo cual nos da una idea de cuáles son los sitios donde deberíamos establecer nuevas parcelas o donde hemos estado estableciendo nuevas parcelas acá no están incorporadas parcelas temporales que se fueron estableciendo con proyectos de investigación de estudiantes pero yo creo que con esas parcelas podrían llenarse bastante de estos vacíos dentro del objetivo dos del proyecto fue el de determinar el tipo y grado de cambio de métricas básicas en cuanto a estructura y composición de la diversidad para el programa de monitoreo ecológico de áreas protegidas y corredores biológicos de Costa Rica PROMEXERV para lo cual entonces se tomó la información de las parcelas permanentes que estaban ubicadas dentro de áreas de conservación o dentro de bosques con cierto dentro de áreas protegidas y a partir de esas parcelas y de un trabajo que se hizo en talleres con los mismos miembros de la RedMef se seleccionaron se escogieron los indicadores y se generó un informe para PROMEXERV el cual fue utilizado después para presentar los indicadores de cambios en estructura y composición por ejemplo ahí digamos presentamos esos son los datos de parcelas el área basal como varía dependiendo de cada uno de los sitios de monitoreo o digamos se establecía la línea base que fue la primera medición que se hizo cuando se estableció la parcela independientemente del año y después la medición nueva y entonces se comparaba los cambios que podían haber entre el momento en que se estableció la parcela y después con la medición más reciente para el tercer objetivo tenemos el de determinar valores de referencia mínimos en cuanto a área basal y el grupo ecológico de especies forestales heliófitas efímeras acá rápidamente en el país hay una nueva normativa que es para el manejo de bosques naturales que establece umbrales de manejo en cuanto a área basal y especies heliófitas efímeras prácticamente lo que dice es primero se hace una normativa porque se está hasta un segundo aprovechamiento o sea los bosques se aprovecharon en el 90 se dejaron como quien dice engordando 15, 20 años 15 años mínimo y después viene una segunda cosecha entonces que es lo que quería hacer este nuevo que es lo que sería con este nuevo como se llama con este nuevo estándar lo que quería era saber si el bosque está realmente en las condiciones para volver a ser cosechado de nuevo entonces en el nuevo estándar para manejo de bosques perdón se establecen tipos de bosques para zona norte principalmente para la región del corredor San Juan La Selva con un estudio que hizo un estudiante doctorado Steve Cessny en el 2006 en donde él tipifica los bosques y asigna un valor de área basal y luego se calcula el valor de referencia mínimo entonces eso que es lo que quiere decir que un bosque que tenga un área basal digamos si su bosque está ubicado o es un bosque tipo gavilán y varias especies que es la primera debería tener más de 15.7 metros cuadrados por hectárea para poder ser aprovechado si ese bosque no cumple con ese valor entonces no puede volver a ser manejado ¿cuál es el problema? que donde no existe un valor de referencia mínimo se utiliza 11 metros cuadrados de hectárea como mínimo ¿verdad? entonces prácticamente gran cantidad de bosques entran dentro de esa categoría a pesar de que sabemos que los bosques son bastante productivos en otras áreas de conservación en este caso entonces el proyecto lo que quería era definir tipos de bosques y umbrales de área basal para el área de conservación tortuguero inicialmente se planteó una estratificación en cinco pisos altitudinales pero debido principalmente a la poca cantidad de bosques que había y representatividad se establecieron tres pisos altitudinales se establecieron 23 parcelas temporales y se tomaron datos de diez parcelas permanentes en donde se hizo todo el ejercicio toda la metodología de especies indicadoras y toma de diámetros ¿verdad? de mediciones para generar los umbrales para área basal para el área de conservación tortuguero en este caso el estudio nos arroja que hay tres tipos de bosques para esa zona o para esa área de conservación uno que está dominado por Gavilán Prioria Copaífera que es cativo y Carapagianensis que es la caubilla que son zonas inundables luego unos bosques que están a una mayor altitud que es la de Lonchocarpus Monteverdensis Guarea Iriartea y Chimarris Palmiflora y otro bosque de Gavilán y Palmas entonces para estos tres bosques tenemos tres valores de referencia mínimos los cuales en los tres casos pues supera ese 11 metros cuadrados por hectárea lo cual pues es un insumo significativo digamos para lo que es el SINAC a la hora de aprobar planes de manejo en el península de Osa se realizaron tres estudios de caso en los bosques de Esteloguerra los Mogos y dos brazos de Vincón y obteniendo valores también por encima de los 11 metros cuadrados entonces toda esta información la idea ha sido pasarla a SINAC y a Minae para que lo tomen en cuenta entre los nuevos para que actualicen esos valores de referencia por otro lado con el proyecto se realizó un estudio para determinar gremios ecológicos de las especies forestales esto pensando en el umbral de especies en el umbral de leofitas efímeras las leofitas efímeras son esas especies charral que encontramos en los guarumos y este tipo de especies que son de muy rápido crecimiento que necesitan la luz para crecer y cuando había un grupo de especies que están indeterminadas dentro de la lista de especies todas las especies que están como indeterminadas pasan al valor de leofitas efímeras y entonces el umbral de manejo lo que dice es que si el bosque tiene más de un 15% de especies de leofitas efímeras entonces el bosque no puede manejarse entonces si había alguna especie que no tenía un gremio ecológico entonces eso iba a afectar también a la persona que iba a manejar el bosque porque lo iba a limitar para manejar el bosque entonces en este sentido se hicieron varios talleres con expertos taxónomos y ecólogos de las diferentes universidades por ahí está Nelson por ahí está el mismo Willy Álvaro Morera Poeda que colaboraron primero a validar una metodología que elaboramos con el proyecto para determinar gremios ecológicos y segundo para actualizar esa lista de especies con el trabajo de la propuesta metodológica se elaboró un listado actualizado con gremios ecológicos de las especies indeterminadas en donde se reduce de unas 800 especies indeterminadas que habían en la lista a unas 250 especies indeterminadas y además dentro de la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal pues se crea una subcomisión para que den seguimiento a un listado de especies a nivel nacional y que lo que se incorpore o que se que se empate con el con el listado con el nuevo listado del Inventario Nacional Forestal para el objetivo 4 en este caso se adaptó una metodología para la estimación de flujos de carbono a lo que es parcialas permanentes de monitoreo y se desarrolló con el doctor Gutiérrez y con el estudiante Shuey una ecuación para la estimación de biomasa arbórea en bosques tropicales para el país principalmente basada en datos que lo que necesita son datos de diámetros y densidad de la madera productos un cuarto artículo científico tres prácticas profesionales de bachillerato siete tesis de licenciatura una base actualizada y depurada un programa de bases de datos para parcelas permanentes un protocolo para el establecimiento y medición de parcelas permanentes protocolos para uso de datos también listado de gremios etcétera entre otros acá nada más ya finalizando con las fotos el trabajo es duro de campo mucho caminar y si no se puede caminar también utilizamos diferentes medios de verdad con el proyecto se logró conseguir se logró adquirir dos vehículos uno para la universidad nacional y otro para el tecnológico que al final pues van a quedar para el tema de monitoreo esperamos que no nos los quiten también bueno las lanchas en agua con parcelas que tenemos en tortuguero parte del equipo de trabajo y muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos los expositores creo que hemos tenido una mañana con muchísima información muy variada y muy valiosa también creo que la comunidad científica constantemente en particular la academia arrojamos muchísima información muchísima información valiosa que nos permitirá a futuro la toma de decisiones y la gestación de políticas nacionales en términos de manejo conservación de la biodiversidad de especies en particular políticas que van tendientes a mejorar la calidad del ambiente y sobre todo respondiendo a un mandato país hacia la carbononeutralidad que eso es algo que tenemos sobre los hombros sin embargo oyendo también la exposición de la presentación que hizo el compañero Parral hay una necesidad en el país real y es como nosotros como comunidad científica como academia ponemos al servicio esta información de los diferentes sectores usuarios cómo la traducimos en un lenguaje accesible a todos los grupos meta a los que nosotros queremos llegar desde la perspectiva forestal desde la perspectiva agronómica de saneamiento a nuestro sistema nacional de áreas de conservación todos acá han planteado cómo han tenido colaboradores para realizar estas investigaciones y sin embargo me surge la inquietud bueno cuál ha sido la participación por ejemplo de los dueños de finca ahora con el establecimiento de parcelas permanentes de manejo sabiendo que en nuestro país nuestras áreas protegidas tienen gente dueños de fincas que son parte de estos parques nacionales refugios etcétera cómo ellos participan de la generación de esta información y de qué manera ellos pueden utilizar esta información en forma colaborativa para generar precisamente las políticas de manejo por otro lado me surge la inquietud también es evidente que la academia es una comunidad muy activa en la generación de información cómo logramos establecer de una vez por todas ese vínculo y ese divorcio que tenemos entre la generación de la información para que le llegue a los tomadores de decisiones cómo nuestros jerarcas nuestros rectores o nuestros vicerectores de investigación colaboran con nosotros para que esta información realmente sea tomada en consideración porque realmente son muchos esfuerzos mucho dinero que el país está invirtiendo en donde también somos ejemplo para el mundo y a nivel de la región hablando de carbono neutralidad por ejemplo estamos generando estamos preocupándonos por lo que nos va a pasar tal vez no somos los más responsables en cuanto a la emisión de gases y el efecto invernadero que estamos generando pero si vamos a sufrir las consecuencias entonces estamos actuando pero podemos ser ejemplo y podemos replicar todas nuestras experiencias a nivel de la región como como nuestros rectores nuestros vicerectores y nuestros políticos que toman las decisiones nos están considerando realmente entonces esto es algo que quería compartir con ustedes porque creo que es muy importante y realmente es un esfuerzo muy grande que la academia hace para el país y para la humanidad voy a proceder a dirigirle una pregunta a cada uno de los investigadores que nos presentaron sus resultados acá y entonces con eso abrimos también la sesión de preguntas que el público tiene para ellos en particular bueno para el doctor Carlos Hernández usted le respondería muchas gracias bueno al trabajar en diversas comunidades del país para obtener la historia natural y también establecer bueno las relaciones humanas con los recursos naturales ¿cuál fue el aporte que la investigación le generó a estas comunidades? ¿tuvieron espacios de reflexión con ellos para evaluar o sondear dicho impacto? Buenas tardes mi nombre es José Marín soy parte del proyecto por parte de la Universidad de Costa Rica efectivamente como expuso el compañero Carlos Hernández hubo mucha vinculación vamos a decirlo así fue un proyecto que se hizo de y desde las comunidades de y desde las sedes y más o menos se involucró alrededor de unas 35 a 40 personas en los procesos de investigación en la parte de las comunidades tuvimos diferentes posibilidades de interactuar uno de ellos fue uno de los libros que fue Bellavista que es uno de los accidentes ambientales más importantes que se tuvo a nivel centroamericano en el 2007 y pudimos trabajar una investigación con ellos para tener alternativas dentro de la política de desarrollo que tenía la comunidad lo más trágico es que es una comunidad que sabía que la minería les iba a causar problemas lo conocían previamente y después del accidente bueno vuelven las mismas voces bueno va a volver un accidente pero el abandono del estado es terrible en esa comunidad y prefieren vivir con el peligro ambiental de la minería que ya volvió ya están haciendo los estudios están las excavaciones y fue un ejemplo si debo decir que tuvimos un gran fracaso parte del proyecto tenía una una parte hicimos muchos libros muchas conferencias nos reunimos con la comunidad pero el fracaso fue una parte que los investigadores tal vez no estamos acostumbrados era llevar esta educación o estos libros a través de juegos digamos el proyecto se hizo los juegos estuvieron ahí los investigadores los trataron de revisar pero como que hay una falta de sensibilidad de nosotros mismos y yo le digo como la parte educadora que tengo de tomarnos en serio de cómo llevarlo a adolescentes a jóvenes ese tipo de investigación también digamos aquí hay una parte que es difícil la universidad después nos dejó digamos el proyecto terminó no hubo posibilidades de tener otros recursos la gente se fue quedando se fue insertando en otras actividades la dinámica de la universidad exige nuevos tiempos y no nos no nos posibilitó terminar esa esa dimensión entonces digamos yo creo que el proyecto tuvo desde la perspectiva de nosotros fuimos autocríticos un 80% del éxito todo lo académico lo hicimos muy bien juntamos comunidades tuvimos el apoyo pero cuando ya teníamos que dar resultados más específicos ahí fracasamos la única digamos defensa que tenemos de eso es que todo quedó en plataformas de la universidad de costa rica y que otras personas lo puedan implementar y llevar a cabo digamos es una defensa importante y yo creo que aquí también y con esto termino yo creo que este tipo de proyectos tendrían que incluir gente que son educadores que se yo tener el apoyo de otros centros de investigación como el INIE como el CIDE etcétera para que nos ayuden a nosotros a tratar de llevar esto a otros a otros ámbitos porque puede ser que el fracaso que les menciono sea por la ineficiencia de nosotros de llevar ese conocimiento tan extracto a la realidad y ahí yo creo que la transposición didáctica que se habla muchas veces en nuestros centros de formación tienen que estar y una autocrítica sería incorporar educadores realmente a estos procesos de investigación por lo menos desde la experiencia de nosotros muchas gracias gracias a usted bueno me comunican los encargados de logística que el almuerzo ya está listo alguna persona desea hacer alguna pregunta alguno de los investigadores tenemos dos personas si a mí me gustaría hacer dos comentarios no son preguntas en realidad son comentarios con relación a la presentación del proyecto medio ambiente historia y medio ambiente a ver yo creo que nunca he estado tan preocupado yo de oír una introducción tan larga y estar esperando la campana y se le iba a pasar el tiempo a esta persona sin comenzar a ver resultados lo digo con todo respeto a mí me parece que fue una presentación muy bien hilvanada en términos de las palabras muy bien hilvanada pero innecesariamente larga la introducción la justificación de manera que comenzamos a medio oír resultados en los últimos segundos ¿verdad? yo entiendo yo entiendo perfectamente que los abordajes metodológicos son muy diferentes cuando se hace una investigación social de esta naturaleza a cuando se hacen investigaciones de carácter biológico o desarrollo tecnológico yo eso lo entiendo bien pero si debemos hacer un esfuerzo y esto no importa si soy historiador si soy biólogo si soy químico un esfuerzo cuando de resultados de presentación de resultados se trata de manera que yo no quiero cuestionar todos los productos y todo el esfuerzo que hizo este grupo probablemente ahí está da la impresión que ahí está estoy seguro que ahí está pero por lo menos a mí por lo menos a mí sí me quedaron debiendo en ver resultados oír resultados concretos ¿verdad? que eso fue lo que vinimos eso con relación el primer grupo nada más que sirva como un comentario con relación a la presentación del proyecto de conservación de especies forestales me parece que este es un proyecto típico típico donde probablemente con recursos universitarios no se puede atender son proyectos que necesitan un fuerte componente de financiamiento externo son proyectos muy caros como bien lo dijo el ingeniero Corea muy caros es interesante ver como los árboles no conocen de los plazos de los proyectos de Conaria ¿verdad? un árbol que en tres años no produce semillas de pronto se pasaron los tres años del proyecto y uno tiene que entender eso entonces son proyectos de largo plazo también son proyectos de largo plazo y por consecuencia también proyectos muy caros que hay que hacer un esfuerzo yo diría que aquí nuestros investigadores en diferentes universidades estoy seguro tienen conexiones con agencias internacionales con otras universidades con otros actores que podrían perfectamente financiarnos este tipo de trabajos ¿Su mensaje sería que no sean financiados por por ahí? No puede haber un capital semilla pero no es suficiente ningún recurso universitario para el secretario bueno me ha parecido muy interesante todas las las conferencias presentadas esta mañana y me llama mucho la atención y el reconocimiento a los investigadores jóvenes que esta mañana nos han presentado resultados tan interesantes yo quiero hacerle una pregunta al compañero para a César porque cuando hizo su presentación nos decía del gran desconocimiento que tiene la población nacional acerca de la ciencia y la tecnología y nos hablaba además de que una de las técnicas utilizadas para obtener los resultados fue la la entrevista telefónica a mí me gustaría saber a qué tipo de población se le dirigió esa entrevista porque dependiendo de esa población así van a ser los resultados si hay una diversidad de categorías de los individuos a los cuales se les hizo la la entrevista o no hubo ninguna caracterización o discriminación en ese sentido si también se puede correr la presentación la línica si les quería hacerles un comentario perdón es que lo engañe es que la apague quería hacer un comentario antes de contestar directamente la pregunta y es sobre el estado de la investigación en Costa Rica que recientemente se presentó aquí en Conare no sé cuántos de ustedes conocen ese estudio cuántos tal vez para saber bueno ese estudio fue hecho por Conare perdón por el estado de la de la de la nación y es un estudio muy relevante una de las conclusiones principales y muy preocupantes de ese estudio hecho como le digo académicamente y con toda la rigurosidad científica es que establece que la investigación científica de las universidades no se corresponde con las necesidades y con las con los ejes de investigación que establece el país o que tiene el país es decir imagínense ustedes que preocupante que es eso yo no digo que sea siempre y en todos los casos de que existe ese divorcio entre la lo que estamos haciendo en la academia y las necesidades que tiene el país pero probablemente haya mucho de eso y si eso se hizo con base en las publicaciones indexadas en revistas internacionales es decir es algo riguroso hecho muestra en un gráfico muy claro que está ahí los 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 ámbitos en los que las universidades somos fuertes y por otro lado las necesidades y los intereses y los ejes definidos a nivel nacional en los planes en los planes nacionales eso es muy preocupante debería llamarnos a la reflexión a todos a las autoridades y a los investigadores y a todos en relación con la con la pregunta según recuerdo la la consulta se hizo a población nacional con que tuvieran disponibilidad de teléfono de teléfono teléfono fijo los grupos de población son esos verdad es decir cubre todos los espectros etarios y esa sería la respuesta no sé si está claro es decir obviamente es una una encuesta a nivel nacional y siempre limitado pero si nos da una percepción si nos da una idea de por dónde anda la procesión y no sólo este estudio existe sino que como les decía y después había hecho otro estudio aparte de eso nosotros tenemos nuestra propia experiencia empírica como comunicadores y y sabemos bueno váyanse a hacer entrevistas a la avenida central y una vez le preguntaba a un señor que si él estaba de acuerdo en que se talara el árbol de la ciencia y todo el mundo dijo que estaba en contra de eso de que no estaban de acuerdo en talar el árbol de la ciencia entonces si existe una gran ignorancia en la población y esa responsabilidad recae en todos nosotros principalmente quienes nos encargamos de la comunicación pero es una responsabilidad directa de cada investigador de cada uno de ustedes de cada uno parte de los proyectos aquí está don Gustavo que no está dentro de esos que estoy citando que tiene un programa que intenta llevar eso un poco más allá de las aulas universitarias programa con ciencia gracias y bueno vamos a aprovechar ese momento para dar un par de anuncios y todas las actividades del día de ayer y el día de hoy están siendo transmitidas por streaming gracias a los compañeros de la UNED ONDA UNED para que ustedes si tienen algún colega les puedan decir que lo pueden ver La página es vivo.onddauned.com ahí se pueden seguir las presentaciones También, gracias a este nuevo mecanismo, quería anunciarles que el día de ayer tuvimos 209 visitas Eso nos da una señal de que nos están viendo por otros medios también, no solo aquí También las investigaciones, los resúmenes y también van a estar las presentaciones en la página de la subcomisión de CONARE Que es investiga.unet.ac.cr, ahí estarán las presentaciones y los resúmenes que enviaron los investigadores Vamos a, por cuestiones de tiempo, yo sé que hay más preguntas, entonces, tanto las de la coordinadora como las del público Por favor, aprovechemos el tiempo de almuerzo y tratemos de hacerlas directamente Vamos a cortar en 15 minutos, tenemos una hora para almuerzo, entonces faltan 15 para la 1 Vamos a regresar a la 1.30 para continuar con la segunda parte, segunda parte del día del área agroalimentares Así que los invito a pasar a la parte superior, al almuerzo y regresamos un cuarto para la 1 ¡Gracias!